Son las 5 de la tarde, me pongo el estreno Suenan los cumbiones, esto se pondrá bueno La fecha más esperada de todos los meses Esta noche cenamos más de 4 veces Aunque los regalos nos traigan juguete Somos felices, reventando cuete Ahí está mi tío, echándose los tragos Bailando con mi tía, con los mixes del mago Aunque los tiempos no sean los de antes Esta noche ando bien elegante Llegó Navidad Solo una cosa yo quiero Disfrutar en familia entre chero Esta Navidad Aunque no tenga dinero Yo me siento como un petrolero Si estoy en El Salvador Oh, 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 oh Llegó Navidad Oh, 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 oh Feliz Navidad Ya llegó Fabri con el repollo Pa' que preparen los panes con pollo Después te compré un par de rollos Si nos revientan en el suelo los chollos Tenemos formigantes de todos los colores Tenemos soda de todos los sabores La cumbia de Niceto pa' olvidar los dolores Ya se armó la guerra de Silvadores Un abrazo hasta el cielo a los que ya no están Y a los familiares que un día volverán No se hagan los suizos Mande los zapatos Lo que me prometieron desde 2004 Y esta Navidad Solo una cosa yo quiero Disfrutar en familia entre chero Y esta Navidad Aunque no tenga dinero Yo me siento como un petrolero Si estoy en El Salvador Oh, 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 oh Llegó Navidad Oh, 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 oh Feliz Navidad Baila Oh, 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 oh Llegó Navidad Se siente Oh, oh, oh Feliz Navidad Que se vaya el año viejo Y que venga el año nuevo Que se sientan los abrazos Que este año fueron escasos Que se vaya el año viejo Y que venga el año nuevo Que se sientan los abrazos Que este año fueron escasos Llegó Navidad Solo una cosa yo quiero Disfrutar en familia entre chero Por favor Y esta Navidad Aunque no tenga dinero Yo me siento como un petrolero Si estoy en El Salvador Fabril androide Melodías de otro planeta Oye Y en el bajo Fairbaz Escucha esto Niños se van a quemar Con las estrellitas Tengan cuidado También con los volcancitos Si Oye Remberto Crea los silpadores Pero debajo de agua Y que no te veas Cardin y Mori Porque te los quita De King Flip Desde Morazano y Alfredo De Bakery Inn Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Y feliz año nuevo también Centro del Norte ¡Suscríbete! Gracias.